La licenciada Liz Liliana Gómez Quispe estará a cargo de la vacunación, licenciada en enfermería del Centro de Salud Santa Rosa de Saco de la Microrred La Oroya, enfermera de 47 años de la Universidad San Martín que ha trabajado 16 años en el puesto de salud de Marco Pomacocha que pertenece a la Microrred La Oroya y a la red de salud de Jauja. Se procede a retirar el frasco de vacuna liofilizada en la que viene la vacuna Sinopharm y se procede a cargar en la jeringa con agujas retráctiles para poder administrar la vacuna a la persona. La primera persona que va a recibir la vacuna en este momento es el licenciado en enfermería de la Microrred de Salud en Nauta de la Vireza de Loreto, Jackson Jeffrey Zunia Ramírez, quien nació en Trompeteros y su padre fue el primer técnico de salud en trabajar en esa zona en el año 1989. Actualmente Jackson Jeffrey Zunia Ramírez trabaja en Nauta y su reto es especializarse en epidemiología y salud pública. Todo listo entonces para que reciba esta primera dosis de la vacuna de Sinopharm que llegó el último domingo a nuestro país, dos días después, se produce ya la vacunación. Una vez aplicada, se presiona con el dedo en la zona donde ha sido aplicada la vacuna y no se soba, solamente se da presión. Una vez vacunado, se procede a eliminar todos los desechos utilizados para el paciente y se le entrega su carnet de vacunación, que significa que ya está vacunado con su primera dosis de vacuna. Ha recibido entonces esta primera dosis el licenciado en enfermería que trabaja en Nauta, en Loreto. Continúa la señora Yuliana Patricia Matos Ibérico, médica jefa de emergencia del hospital Edgardo Revalgetti Martins, de salud. El MINSA cuenta con un padrón nominado de 450 mil personas, trabajadores del sector salud. Sin embargo, estas primeras 150 mil personas que se van a vacunar en estos días, serían las que tienen una labor que involucra un mayor riesgo de exposición a una alta carga viral, como son las unidades de cuidados intensivos, emergencia y servicios de hospitalización COVID-19. Es por ello que se procede desde el día de hoy, desde tempranas horas, a la vacunación de médicos, auxiliares, obstetras y tecnólogos de establecimientos del MINSA, E-Salud, la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como en este momento nos encontramos en el Hospital Militar Central, en el Distrito de Jesús María. La licenciada Quispe Gómez en estos momentos viene preparando esta dosis que se va a aplicar a una de las especialistas de la salud, que han sido convocadas el día de hoy al Hospital Militar para que pueda recibir su vacuna. Juliana Patricia Matos Iberico, médica, especialista en emergencias, internista, jefa del Departamento de Emergencias del Hospital Rebagliati, con 25 años de experiencia en el servicio de emergencias más grande y complejo del país. Está por recibir ya esta primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se ha procedido entonces a la aplicación de esta primera dosis la doctora especialista en emergencias del Hospital Rebagliati, con más de 20 años de experiencia. Juliana Matos recibe entonces este cartón que acredita que ha recibido la primera dosis. Seguidamente, el capitán del Departamento de la Universidad Peruana, en 21 días debe recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Damos cuenta entonces del procedimiento y cómo han sido seleccionados los especialistas de la salud para recibir la primera dosis. Son 150 mil personas, pero ya la próxima semana, con la llegada de otras 700 mil vacunas, que llegarán el 14 de febrero, se completará la vacunación al resto del personal de salud de todo el país, donde se incluyen a profesionales de otras especialidades, personal asistencial de seguridad y limpieza, administrativos, tanto del sector público como del sector privado, administrativos también del sector salud. Se ha trabajado con los colegios profesionales involucrados para poder llegar a los profesionales que trabajan también de forma libre y que se encuentran seleccionados dentro de esta primera fase de vacunación. Se procede a hacer la limpieza de la zona de vacunación. El capitán del ejército peruano, Raúl Ernesto Porras Serna, médico cirujano, jefe del área de emergencias del Hospital Militar Central, aquí en Jesús María, donde nos encontramos, es quien recibe en estos momentos la dosis, la primera dosis de esta vacuna contra el COVID-19. Médico cirujano de 38 años, asimilado al ejército peruano, y desde el año 2020, desde el año pasado, que se desempeña como jefe de emergencias en este hospital, el Hospital Militar Central. Trabaja específicamente en el área de COVID-19. Ha recibido esta primera dosis, recibe el respectivo carnet de vacunación, el mismo con el que deberá presentarse en 21 días para recibir la segunda dosis. A continuación, la señora Greis Escobedo Villacorta, médica auditora de la clínica Ricardo Palma. Seguimos con la siguiente persona vacunar. Igualmente, se desinfectó las manos, luego se procede a cargar la vacuna. Se apertura la jeringa que viene un paque estéril, con aguja y jeringa. La jeringa es retráctil para poder no tener algún error al pincharse cuando se retira o se carga. Entonces, la aguja, al terminar de aplicarse la vacuna, se presiona el émbolo y automáticamente la jeringa se introduce a la jeringa, la aguja. Los procedimientos, entonces, a seguir, el cuidado y todo el protocolo de rigor que se cumple con cada paciente que recibe una de estas dosis. Son personal especializado en vacunación con varios años de experiencia. En este caso, se trata de una trabajadora del sector salud, pero del sector privado. Grace Escobedo Villacorta, médica auditora de la clínica Ricardo Palma, cuenta con 10 años de servicios y se encarga de organizar y coordinar la respuesta en la atención de los pacientes COVID-19 desde su ingreso hasta el momento en que son dados de alta. Revisa todas las necesidades de atención, hospitalización, transferencias, el ingreso a UCI y las necesidades que se tiene, como son los equipos adicionales para distintos procedimientos. Se elimina igual a la jeringa. Grace Escobedo Villacorta, entonces, ha recibido ya la dosis. Ha recibido biocontaminado y se termina el proceso con la entrega del carnet de vacunación. De la vacuna contra el COVID-19. Continúa el señor Julio César Cano Loaiza, médico intensivista de la UCI del Hospital de la Policía Nacional. Luego de haber recibido la dosis una especialista en el sector salud, del sector privado, es el turno ahora del mayor de la Policía Nacional del Perú, Julio César Cano Loaiza, médico intensivista, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Policía Nacional. Médico con 42 años de edad y pese a su juventud, tiene 17 años de experiencia, 11 de ellos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía Nacional. La idea es que debemos completar la segunda dosis, no es vacunarse. Vacunarse es la primera dosis y ahí quedan, no están protegidos. Lo importante de esto es protegerse. Para protegerse, voy a tener mi segunda dosis. ¿Y cuándo debo aplicarme mi segunda dosis? A los 21 días de la primera. Eso diría mi día cero. Tengo que contar de aquí para adelante, 21 días para aplicarme mi segunda dosis. Entonces, no hay que perder de vista su carnet de vacunación para poder ir a vacunarse en su centro de salud donde corresponde y a recordar de que dentro de 21 días deben aplicarse su segunda dosis. Igual como toda vacuna, pueden tener algunas reacciones como dolor de cabeza, malestar, un pequeño fiebre, como toda vacuna, porque aquí estamos inyectando en el organismo, son microorganismos, virus, muertos o inactivados, que puede producir en nuestro organismo alguna reacción. Algunas personas no presentan ningún malestar que es natural porque cada organismo es diferente, su inmunidad, pero puede que presenten o no pueden presentar estos signos más leves. Ha recibido la dosis entonces el médico mayor de la Policía Nacional. Hemos escuchado hace unos minutos al jefe de Estado señalar que hasta las 5 de la tarde en lo que corresponde al proceso de distribución de las dosis en las regiones, ya se habían distribuido 141 mil, pero a esta hora de la noche el número ya sería mayor. Se han determinado 25 puntos de distribución en las regiones que tienen dos o tres puntos según la dificultad de acceso geográfico. De esos puntos se distribuirán a los hospitales, a las subredes y microredes para que la vacunación se realice al día siguiente del arribo de las vacunas. Se ha iniciado el día de hoy en Lima y en el Callao y se espera que entre mañana y pasado ya esta labor se traslade a las regiones. Por ello es que según el cronograma que se ha previsto ya, gran parte de las dosis se encuentran ya distribuidas en las regiones del país. A continuación, quien va a recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm es otra especialista de la salud, licenciada en obstetricia, coordinadora de campañas de Sisol Salud, la obstetra Gladys Isla Urteaga. Ella coordina, ejecuta y desarrolla todas las campañas de salud realizadas por Sisol a nivel de Lima, incluso la toma de muestras para el descarte del COVID-19. Durante el 2020, Sisol ha realizado más de 81 mil pruebas de descarte de COVID-19 y la licenciada en obstetricia Gladys Isla Urteaga, quien acaba de recibir esta primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ha estado abocada a esa labor el último año. A continuación, se procederá a la vacunación del señor presidente de la República, Francisco Zagasti Hozhoffler. El turno entonces del jefe de Estado, el presidente de la República, Francisco Zagasti, quien ha señalado. Y dado a conocer, como hombre de ciencia, él está seguro de la efectividad de la vacuna, de las distintas vacunas que se han venido desarrollando en simultáneo en distintas partes del mundo. Y exhortado a la población, a los peruanos en general, a tener confianza en que la vacuna es el mejor escudo para poder proteger a la población contra el COVID-19. Todo listo entonces para que el jefe de Estado reciba esta primera dosis de la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19. El jefe de Estado, entonces, está por recibir esta primera dosis dando un ejemplo a la población de que no se debe guardar temor ante el desarrollo de la ciencia, que es el camino más seguro para poder superar la pandemia. Ha recibido entonces ya el mandatario esta dosis, esta primera dosis por parte de la licenciada Iris Quispe Gómez. Muestra el cartón, este carnet, que deberá mostrarlo en 21 días cuando sea el momento en que el mandatario reciba la segunda dosis y quede inmunizado. Recordemos que la vacuna de Sinopharm según los estudios realizados tiene una efectividad cercana al 79%. Se invita entonces al mandatario a que tome asiento junto a la licenciada Liz Liliana Gómez Quispe. El día de hoy el jefe de Estado, entonces, ha dado cuenta de que hasta las 5 de la tarde cerca de 3.500 personas habían recibido la primera dosis. El día de hoy el día de mayo, mayormente lo conocemos como un psícope, y poder tener un poco de tranquilidad y poder luego ya poder retirarse y seguir con sus actividades normales. Entonces, es importante esto recordar. Cada persona que se va a vacunar luego de vacunarse, de quedarse un poco sentados de 15 a 30 minutos para luego ya seguir con sus actividades normales. Se da cuenta entonces del protocolo a seguir luego de que una de las personas recibe esta primera dosis, lo que se recomienda es que guarden reposo, tomen asiento por algunos minutos para evitar posibles mareos como medida de precaución que tenemos ahora contra la pandemia. Por ello que el personal profesional de enfermería utiliza ahora esta dosis. Porque normalmente usamos nuestro uniforme turquesa o nuestro uniforme de salud pública que es blanco y el suelo. Se mantienen sentados. Es una recomendación que para que sea acogida solo por algunos minutos como medida de prevención ante eventuales mareos. A continuación, quien va a recibir la vacuna es la licenciada Gómez Quispe que también se estará protegiendo de esta enfermedad quien hace unos minutos se encargó de vacunar a sus colegas especialistas de la salud de distintas zonas del país y al propio presidente de la república va a recibir en estos momentos la vacuna intramuscular, esta primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se introduce la aguja luego se aspira y se introduce el líquido de esta manera entonces ha recibido la primera dosis y tiene que seguir las recomendaciones que dan los especialistas de la salud por más experiencia que ella tenga en lo que son las campañas de vacunación. De esta manera entonces concluye esta transmisión desde el distrito de Jesús María en el Hospital Militar Central. Continuamos con la programación habitual de TV Perú. Señoras y señores, gracias. 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 Gracias.